Para sentir dolor y sufrimiento ante lo que está pasando en Venezuela, no creo que haga falta tener un elevado grado de humanidad o de caridad cristiana. Creo que cualquier persona con un mínimo de sentimientos tendría que estar realmente preocupado por lo que pasa en ese país. Y desde luego solamente la enorme indiferencia en que vive la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta justifica que eso que está sucediendo siga manteniéndose en el tiempo. Claro que algunos tienen más culpa que otros, por ejemplo los presidentes de esa organización llamada de los países no alineados que nombraron el presidente de la organización a Maduro. Es como si a Stalin o a Hitler les hubieran dado el premio Nobel de la Paz después de haber hecho el genocidio de los judíos o las matanzas de los opositores en los campos de concentración de Siberia. Naturalmente hay que tener en cuenta que la izquierda tiene bula para todo. ¿Qué habría pasado si eso lo estuviera haciendo una dictadura de derechas? Ahora bien, en este contexto terrible, gravísimo, por ejemplo un detalle, Caritas de Chile ha mandado una gran cantidad de medicinas a Venezuela para ser repartidas por Caritas de Venezuela y se las ha quedado el gobierno a saber qué hará con ellas diciendo que es que nadie ha querido ir a recogerlas a la aduana. Bueno, pues en este contexto es en el que se están produciendo unas negociaciones, un diálogo entre gobierno y oposición para intentar encontrar una salida. Bien, este diálogo sólo ha podido producirse, así lo ha reconocido la oposición, porque el Vaticano se ha implicado en él, porque de alguna manera el Vaticano, no sólo el Vaticano, pero sobre todo él, ha auspiciado, ha fomentado ese diálogo, se ha convertido en el garante de ese encuentro, de ese intento de desbloquear la situación que cada vez parece más abocada a una guerra civil sangrienta. Hay que reconocer que dialogar siempre es bueno y que el Vaticano tenía el deber de intentarlo, de intentar encontrar una solución que impidiera ese enfrentamiento sangriento. Por tanto, no creo que a priori pueda rechazarse esto o que se le pueda culpar al Vaticano, como algunos han dicho, de convertirse en el patrón en el que de alguna manera auspicia la permanencia del régimen en el poder con un diálogo que es un diálogo trampa. Cuando comenzó el diálogo había, lógicamente, sus interrogantes y repito, esa acusación de que aquel diálogo era un diálogo trampa, pero el 11 de noviembre se llegaron a unos acuerdos mínimos para poder continuar el diálogo, que eran unos acuerdos interesantes y que realmente significaban algo, que justificaba la existencia del diálogo. Entre otras cosas, el cumplimiento de la Constitución, la liberación de los presos políticos y que, por fin, el gobierno permitiera a organizaciones internacionales como Cáritas distribuir gratuitamente medicinas y alimentos. Pasado el tiempo, desde el 11 de noviembre, lo que lo que sucede es, precisamente, que no ha sucedido casi nada, que aquello que se acordó, muy poco de aquello se ha llevado a la práctica. En ese tiempo también se ha producido otra cosa, el encadenamiento de algunas mujeres, madres, esposas de los presos políticos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para llamar la atención del mundo sobre el incumplimiento de eso que se había acordado y también para llamar la atención del propio Vaticano y que se planteara si merecía la pena o no seguir auspiciando, de alguna manera, fomentando esa mesa de diálogo. No se puede decir, no es justo decir que el Vaticano no haya hecho nada. El cardenal Parolin, secretario de Estado, por lo tanto, como si hubiera sido el propio papá, ha mandado una carta diciendo que lo que se acordó el 11 de noviembre hay que cumplirlo, si no, el diálogo no es serio. La respuesta a esa carta ha sido demoledora. El segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello, ha contestado diciendo que, ¿qué es lo que pretende el Vaticano intentando inmiscuirse en los asuntos internos del país y que debería de preocuparse más bien con el tema de la pederastia de los sacerdotes sobre la cual ellos no dicen nada? Es una respuesta que indica cómo están las cosas. Eso, por no decir, no citar lo que un poco tiempo antes había dicho el propio presidente Maduro, que ni por las buenas ni por las malas, ni con los votos ni con las balas iban ellos a dejar el gobierno. En esas condiciones, la pregunta es, ¿de verdad merece la pena el diálogo? Y es una pregunta que, honestamente, hay que hacérsela. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría diciendo el conjunto de la opinión pública mundial, los medios de comunicación, si el diálogo estuviera siendo fomentado con un régimen dictatorial de derechas, que tuviera cientos de presos en la cárcel, que estuviera con el pueblo pasando hambre, con una inflación que se habla ya de que es el 1,5% diario? ¿Qué estaría haciendo la opinión pública mundial al contemplar un diálogo que no da frutos? Me preocupa y me duele muchísimo como Venezuela. De verdad, tengo allí mucha gente muy querida y sé lo que están pasando, pero también me preocupa el prestigio del Vaticano. El esfuerzo del Vaticano por lograr la paz es encomiable. Tenía que intentarlo. Ha conseguido algo ya, pero después, si eso que se ha conseguido no se cumple, me da miedo de que ese prestigio del Vaticano quede manchado y que le puedan acusar un día de haber mantenido una ficción de diálogo que solo servía o solo ha podido servir para darle un poco de oxígeno, un poco de tiempo a ese tipo de régimen. Tenemos todos que rezar por Venezuela. No podemos desentendernos de lo que pasa en ese país. No podemos decir, eso a mí no me interesa. De alguna manera, todos somos cómplices cuando dejamos de rezar por ellos, de preocuparnos por ellos. Y también tenemos que pedirle al Señor que ilumine a los responsables del Vaticano para saber cuándo hay que seguir en la negociación o cuándo, ante la escasez o nulidad de resultados, lo que hay que hacer es levantarse de la mesa de negociaciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!